Cuarto llegaron Juan Raggett, quinto Marcos López, sexto Maximiliano Cornier, séptimo Gonzalo Ramírez, octavo Jorge Matieu y noveno Miguel Martínez. Sí, primer triunfo acá en San Carlos y iniciamos bien el campeonato y bueno, gracias a toda mi familia por el apoyo que me hacen y por aguantarme a mi mecánico el motor que me da. Un motor que anduvo por de más que 10. De 10, un mecánico espectacular tenía. ¿Cómo fue el desarrollo de esta final? Y bueno, tuvo la caída del puntero pero ya estábamos ahí, tenían los tiempos y podía estar ahí para ganar. Y bueno, se me dio y bueno, agradezco a todos que me ayudaron para estar acá. Tienes tipo de carreras rápidas en un óvalo, no hay que desconcentrarse ni un segundo porque cometés un error y perdés la carrera. Cocodrilo que duerme en cartera dicen todos y bueno, acá durmió bueno y bueno. Hoy fuiste el cazador entonces. Estamos en cazador hoy, pero recién arrancado. Me imagino que es un impulso muy importante, ¿no? Comenzar ganando. Comenzar ganando es un impulso muy importante, tenés razón y bueno, vamos a ver qué sigue el campeonato este que tiene bastante fecha. Bueno, gracias Loco, gracias. La verdad que dentro de todo sigue un buen comienzo. La verdad que te comento que tuve una mala largada, que bueno, que gracias a Dios la pude remontar bastante, pero no es cierto, para conseguir el segundo puesto. Estoy muy contento por eso, aparte lo que más me interesa de venir a estas carreras es que te medís con gente que realmente todos andan fuerte, del primero al último. Así que te cuesta remontar, aguantar. Así que para mí un orgullo haber salido segundo. La verdad que puse todo de mí, así que... Pero bueno, no orgulloso, orgulloso por el segundo puesto. Se nota que pusiste todo porque estás realmente agotado físicamente. Sí, sí, la verdad que no parece, pero este deporte, como muchos, requiere de un buen estado físico, ¿no? Y mental también, yo creo que es... te tenés que aguantar una carrera físicamente y mentalmente. Pero bueno, dentro de todo, gracias a Dios, vengo bien preparado, porque bueno, tuve mucha actividad el año pasado en las motos, así que acababa por tren-treno. Pero no, muy contento, muy contento, y te vuelvo a repetir, de medirse con esta gente, con otros campeonatos, es la segunda vez que corre un óvalo. Así que, ¿qué te puedo decir? Súper contento por el segundo puesto. ¿Cómo viste la organización de esta primera fecha? Mirá, la verdad, la verdad que la veis muy bien. Incluso hubo una reunión de pilotos y la verdad que se habló muy bien, pudimos opinar de un montón de cosas que por ahí son inquietudes nuestras, ¿no? Pero la verdad que respondieron de la mejor manera, las cosas que cuestionamos dijeron que nos vamos a sentar a hablarlas. Así que, la verdad, muy contento y una organización espectacular. Para cerrar el espectáculo, salió a pista la categoría más popular, la 110 centímetros cúbicos, 4 tiempos, estándar, quien contó con 26 inscriptos. El triunfo quedó en manos de Claudio Bertolino, quien no tuvo ni un segundo de tranquilidad porque siempre tuvo que aguantar las embestidas de Juan Ragev y Pablo Baitmuller, pilotos que finalizaron segundo y tercero respectivamente. Cuarto quedó Matías Grill, quinto Luis Achís, sexto Adrián Erni, séptimo Leandro Núñez, octavo Fernando Bar, noveno Fernando Sattler y décimo Andrés Simó. Bueno, muchísimas gracias, después de tanto tiempo por fin se nos pudo dar, después de tanto trabajo, no, a veces vale la pena hacer todo el esfuerzo para obtener los buenos resultados. ¿Qué se siente cuando ves la caída de la bandera cuadro y terminás primero? No, la verdad que cuando agarrás la punta, por más que te encante en la carrera, querés que dure una vuelta, no ves la hora que llegue la bandera cuadro. Pero bueno, lo pude aguantar, se complicó, estaba bastante pareja, pero se me dio. ¿Y qué desarrollo tuvo la final? ¿Dientes apretados? ¿No te pudiste descuidar ni un segundo? No, no, tuve que estar siempre bien concentrado, porque con esto de cambio de reglamento, de la brilla, la categoría está mucho más pareja, más entretenida, pero se nos hace más complicado nosotros también. ¿Esto también lo permite el circuito que está en inmejorables condiciones? Sí, la verdad que hay que felicitarlo a los muchachos, porque tampoco tuvieron mucho tiempo para trabajar, a último tiempo se pusieron y la verdad que lo dejaron espectacular. Bueno, hay tiempo para la producción, pero me imagino que ya más confiado que antes. Sí, ahora que salí una vez primero, ya se le agarra un poco más confianza, faltaba agarrar una vez la bandera cuadro, vamos a ver qué pasa ahora. Y por suerte cada vez son más los televidentes que siguen nuestra tira deportiva. Agradecemos en este caso a la gente de San Carlos Sud y también al cable de Pilar, quienes van a estar retransmitiendo nuestro programa para sus diferentes abonados. Y también otra opción es visitar nuestra página, el www.rugiodemotores.es.tl, donde allí podrá observar cada una de las emisiones. Y otra alternativa es enterarse de las principales noticias en nuestro sitio de Facebook, Rugido de Motores es nuestro nombre de usuario. Ahora vamos a continuar de la siguiente manera, en este caso, hablando con el piloto de Esperanza del TC 4000, haciendo la presentación de su Chevrolet. Estamos haciendo referencia a David Heinzen. La verdad que el tiempo acompañó Diego y bueno, esperando que todo termine de la mejor manera y bueno, pasar un rato ameno con la gente que uno conoce, que uno quiere de la categoría y tratar de que todo salga bien. Hablando de la gente, es mucha la que te acompaña esta noche. Sí, la verdad que sí, habíamos empezado medio complicado, había mucha gente que tenía otros compromisos, pero creo que vamos a andar alrededor de las 140 personas, así que estoy muy contento. Estuvimos allá por el mes de enero en el taller y vemos un auto prácticamente desarmado, con un color de chapa de origen y hoy realmente ha cambiado muchísimo esto. Sí, se trabajó mucho gracias a todos los chicos del equipo, gracias a mi viejo Abel, a toda la gente que me dio una mano, el auto se pudo terminar. Le faltan pequeños detalles, pero bueno, hoy para la presentación era indispensable tenerlo y bueno, se terminó lo fundamental, que por lo menos el auto se pueda poner en marcha, así que bueno, espero que a la gente le guste, que le guste a los sponsors y el fin de esto es un poco eso, mostrar lo que uno hace. Todos sabemos que lo hago mucho a pulmón con toda la gente y bueno, principalmente eso, que le guste a la gente. Por su diseño va a ser uno de los mejores autos presentados en la categoría. Mirá, he visto poco de los autos que tenemos la categoría, pero bueno, a mí particularmente me gusta mucho, siempre trato en lo posible de dejar lo más lindo al auto que se pueda y bueno, si es uno de los más lindos, ojalá mejor. Ahora hay que retribuirle a toda esta gente y tus simpatizantes resultados en la pista. Sí, eso es fundamental, pero bueno, eso hasta el día de la carrera, el sábado de las pruebas, no podemos decir nada, pero bueno, el auto no se desarmó en las partes fundamentales y terminamos andando bien, Diego, así que espero que las collas vayan de la mejor manera y creo que vamos a estar de nuevo y adelante. Sin los auspiciantes sería imposible correr y hoy dijeron presentes y hay varios sorteos. Sí, totalmente, gracias a ellos pudimos conseguir muchas cosas para sortear y obviamente que sin ellos esto no se puede realizar. Tuve la suerte de tener un par de sponsors nuevos este año que se sumaron al proyecto, a un humilde proyecto que uno quiere hacer. Yo no desmerezco para nada en la categoría que estoy, al contrario, estoy muy satisfecho y voy a hacer lo posible para andar lo mejor posible. El viernes por la noche en el Salón de Aguas Provinciales, los hermanos Franco y Rafael Marcuzzi presentaron a sus seguidores los coquetos Ford Falcon y el Fiat 600 con los cuales van a competir en el TZ. Desde que terminamos el año pasado, desarmamos los autos y empezamos a trabajar de cara a esta temporada y bueno, hoy un poco, ¿no es cierto?, para que la gente vea los autos, el trabajo que se hizo y para presentar la temporada 2010 del equipo Marcuzzi. Bueno, ¿cuál es la expectativa tuya en particular? No, la mía es tratar de ir carrera tras carrera, sumando todos los puntos que pueda y ver a fin de año qué se puede hacer. Apostamos en grande a muchos cambios en el auto, como en el motor, que ahora estamos con la preparación de Miguel Perazzi y en el chasis seguimos con la atención del Tony Mercky, así que creo que formamos un buen equipo como para tratar de pelear. ¿Se invirtió mucho dinero? Sí, el automovilismo es un deporte caro, yo siempre digo. Por ahí no pudimos invertir todo lo que queríamos, pero se logró una buena parte, ¿no es cierto?, como te decía, el trabajo del chasis, la parte estética y la parte del motor. ¿Qué es lo que se cambió principalmente en el auto, que es lo que vos pretendías del año pasado a este para mejorar? Ah, mira, sí es un repaso de todo el chasis, control general, ¿no es cierto?, de todas las partes del vehículo. Y bueno, lo que nosotros queríamos principalmente era probar otro motor, ¿no es cierto?, para ver...